Lupa Comunicaciones Lupa Comunicaciones Estamos en el kilómetro 35 de la carretera Yamazá Detrás del destacamento En el mismo local de Farmacia Brittany Puedes llamarnos al 829-460-3168 Síguenos en Instagram y Facebook Lupa Comunicaciones Buscamos soluciones para ti Lupa Comunicaciones Buscamos soluciones para ti Vamos a iniciar lo que es la devolución A los beneficiarios que fueron A los cuales se les sustrajo el fondo Saludo mi gente Muchas bendiciones para todos Sean bienvenidos al mejor canal del mundo Señores Y es que todos conocen a Dibna Rennoso Ella es la directora general de las Hades Quiero que sepan Que hoy en la mañana Ella sostuvo una entrevista En el programa En el matinal A las 7 de la mañana Donde ella dijo Que a todos aquellos beneficiarios Que le fue sustraída La comida En días pasados Principalmente la gente Que cobraba en la cédula A partir de hoy Dijo ella Le van a devolver Su beneficio Señores Que bueno Porque hay mucha gente Que necesita eso Antes de continuar Si usted todavía No se ha suscrito A este canal Pues hágalo Dele a la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Y dele me gusta Si le gusta Nuestro contenido Que yo sé muy bien Que le encanta Ahora le vamos a poner A Dibna Rennoso Vamos la bienvenida A nuestra primera invitada del día Está con nosotros Dibna Rennoso Quien es directora De la administradora De subsidios sociales Bienvenida doña Dibna Buenos días A todos Y a la única verdad Aquí estamos Doña Dibna Comencemos por un aspecto Que comentábamos ahora Fuera de cámara Pero que el país conoció Que fueron aquellos fraudes De algunos desaprensivos Sobre algunos aspectos De la seguridad social ¿Cómo ha ido ese proceso? Y de los programas Sí Justo Justamente Percio En el día de hoy Vamos a iniciar Lo que es La devolución A los beneficiarios Que fueron A los cuales se les sustrajo Este el fondo Porque el que facilita un delito Lo que es Es un cómplice Es un cómplice Pero son ellos Que están presos Porque los delincuentes Muy rara vez Quedemos con los delincuentes Quien paga las consecuencias Solo con el madero Esto hace Laura Porque tú sabes Que para incurrir en el hecho Se requiere de dos actores Uno es el delincuentes Uno es el delincuente Desde afuera Y el segundo Es el actor principal El dueño del verifón A nombre de quien Está la cuenta Entonces Nosotros a quien presionamos Es a quien A quien suspendemos Del programa Es al dueño De la cuenta Pero independientemente De que se haya llegado Un acuerdo Con algunas de estas personas Me imagino que quedan Suspendidos del programa Ah si automáticamente Si claro No vuelven a No señor Por lo menos En nuestra gestión Así se está Usted relata Una experiencia Que parece interesante Desde este punto de vista Incluyendo al propio Presidente de la república Que ha estado Reivindicando La necesidad De la ley De extinción De dominio Para recuperar Los robados Parecería que se puede Se puede recuperar Los robados Sin la ley De extinción Yo he demostrado Que se puede Hemos demostrado En Hades Que si se puede Y ahora veo Que los legisladores Dicen que para la próxima Legislatura La van a aprobar Pero que tampoco Uno sabe Sin embargo En los procesos Ahora de conclusión Por ejemplo De Odebrecht El ministerio público Está pidiendo Que se devuelva El dinero Pero tiene que haber Algunos mecanismos De que No debe de haber Por lo menos En lo concernente A nosotros Hemos tenido que llegar A acuerdo entre las partes Entre ellos y nosotros Yo le he puesto Nosotros le hemos puesto a elegir O usted Recuerde que el ministerio público Lo tipifica el hecho Son tres Por tres razones Lavado de activos Robo agravado Y cuando te aplican Esa te corresponde De tres a siete años Pero ya De entrega Al gobierno Entonces Ese manualito Que usted ha usado No pero Aclaro Si La fórmula ¿Qué pasa? Que nosotros Eso solamente Se puede devolver Percio Los colmados Pues me explico Percio tiene un colmado Él sustrajo El fondo A veinticinco Beneficiarios Entonces Nosotros llegamos A un acuerdo Con Percio Percio Me devuelve dinero A mí a través De un cheque certificado No a Dignas Sino a la Administradora A la institución Como tal Se deposita en el banco Entonces El banco Al banco Yo le envío La nómina De los veinticincos De los veinticinco Afectados Entonces El banco Le reembolsa Ese dinero a ellos Perfecto Quiero Significar con esto Que no a todo el mundo Porque ha sido bastante ¿No entiendes? No a todo el mundo Sino a los Los que han aceptado O estar en la cárcel O Devolverme dinero ¿Qué pasa? Otra cosa es Que nosotros Hemos tenido Como Como Punto de partida Ese acuerdo De no temprar el acuerdo Estamos Voy a aprovechar Ahora el medio Para anunciar A los colmaderos Que tienen Cuenta pendiente Con nosotros Que se nos acerquen A visualizar A revisar Su expediente Todo el colmadero Que incurrió Y ellos lo saben Porque tenemos Tenemos casi Seiscientos Berifón suspendidos Al día de hoy Dignas ¿De cuánto fue El fraude Que se detectó? Mire Pero si yo le digo A usted un número Aquí le voy a dar mentira Porque es muy difícil De detectar Las razones Si puede que un colmado Haya transado O haya hecho El intento De transar Mil veces O a mil beneficiarios No necesariamente El que haya intentado Hacer esa transacción Haya mantenido Su objetivo ¿Tú entiendes? Entonces Es un método Muy tedioso Porque el banco Tiene Pero por ejemplo ¿Cómo era Que salían Doña Dignes? Explíquenos un poquito La metodología Que ellos usan Ellos hacen así Ellos toman un padrón Un padrón electoral O un número De ayuntamiento Porque parece que Se les hace más fácil Acesar a ellos Y toman ahí Un legajo De nombres De personas Y comienzan A hacer el intento En el programa De Hades En la página De Hades Ahí Cédula Sí señora Ahí le va a decir A usted Si usted tiene O no Ayuda Si tiene ayuda La saca En una mascota Aparte Y van haciendo Un Un registro Un registro De lo que son De lo que tienen Subsidio ¿Qué pasa? Que nosotros Nosotros tenemos Como norma Se paga mensualmente La ayuda Cuando Yo sé Que van Que Hades Va a cargar El sistema Los fondos Los ladrones Están atentos Porque son colmaderos Los colmaderos Se enteran De cuando se va a cargar El sistema Entonces ellos Comienzan a transar El colmadero Pero ella tiene Su nominaje Que se la llevó Digna Que es la La cómplice Que fue la que Le dice Mira Laura Coge de cada De cada Dos mil quinientos Pesos que tenía El fondo Coge mil Y tú me das Tú me das Mil quinientos Si tienes mancha Y espinilla En tu rostro O en cualquier parte De tu cuerpo Usa La crema Aracelis Cien por ciento Natural Rejuvenece tu piel Y viene En diferente tamaño Que se acomoda A tu bolsillo Ya no tienes Que usar Maquillajes Para tapar Tus imperfecciones Gracias a la crema Aracelis Y recuerda Que si tú Te sientes Bella Todo te ve Así Que si tú �era